es una manera de preparar una masa para tamales especial con un plus de sabor, consistencia y más que nada para vender te van a quedar súper deliciosos, van a ser de este tipo de tamales únicos en tu ciudad y bueno amigos empezamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa receta necesitamos de un kilo de masa, miren yo ya la tengo aquí lista preparada porque la compré en la tortillería y si no encuentras de esta o no tienes una tortillería cerca de tu casa o vives allá en el norte pues vamos a usar de la más seca de un kilo, esta ya viene así en polvito y vamos a prepararla junto con cantidad necesaria de caldo donde cogiste tu carne o de agua no sé para que te quede una consistencia como esta, como la mía así, así de sequita no tan aguada para poder agregar la manteca, aquí tengo 250 gramos de manteca a temperatura ambiente mira la consistencia, así debe de estar, no debe de estar ni líquida ni súper congelada, así y también de cantidad necesaria de sal molida, aquí tengo como dos cucharaditas y el ingrediente especial para esta receta es de una pieza de calabaza, no importa que esté así como la mía así como viejita le vamos a retirar la piel así que no pasa nada, pero así de un tamaño grandecito para que pueda rendir esta masa y ahora sí son todos los ingredientes para esta masa con calabaza obviamente también de cantidad necesaria de caldo donde se coció la carne, de verduras incluso si no tienes pues usa simplemente agua natural y bueno lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestra calabaza quitarle la pielecita y que no quede ni un rastrito de color verde para que esta no predomine en la masa el color verde porque si no pues por ahí van a pensar las personas que pues puede ser alguna otra cosa y eso no queremos, así que vamos a retirar bien la piel y ya cuando esté bien limpiecita ahora la vamos a pasar a un rallador para que esta quede súper bien ralladita y así nos tiene que salir esta calabacita esta calabacita la vamos a dejar por un ladito para ahora empezar a hacer nuestra masa en esta receta voy a usar de mi batidora para ayudarme con el procedimiento si no cuentes con una de ellas, lógicamente lo puedes hacer con tu mano incluso con batidora de mano y lo primero que vamos a agregar al tazón vamos a poner la manteca toda completita con ayuda de una espátula o como esta miserable vamos a limpiar súper bien el plato donde estaba que no quede ni un rastrito y lo ponemos en el tazón vamos a empezar a batirla fíjate muy bien la consistencia el color y el volumen de manteca ahorita va a doblar su volumen por unos 10 minutos se va a estar batiendo se va a clarificar totalmente y esta se va súper a esponjar así que ten paciencia y hazlo con tiempo para que te queden unos tamales perfectos en cuestión de esponjosos de tiernos y ricos aquí pausé para enseñarte la manteca va a mitad del tiempo y mira esto pegadito que está en el tazón es la manteca como estaba al principio y mira ahora el color más blanca y mira cómo ha tomado ese cuerpo tan bonito como si fuera un tipo de betún y en esta consistencia apenas va a la mitad faltan otros 5 minutos para que se quede batiendo así que voy a limpiar muy bien las paredes del tazón para que se incorpore todo perfectamente y volveremos a dejarla que se bata 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 mientras pondremos nuestras hojas a remojar las de tamal para ir adelantándonos con este procedimiento y mira ya casi está lista le faltan 2 minutos pero te vuelvo a mostrar ya el volumen ahora sí ya ha doblado demasiado y mira el antes y el después está bien clarito este procedimiento y te sugiero demasiado que lo hagas para que el resultado del tamal sea súper poroso bien esponjado y no vamos a necesitar de polvo para hornear ya verás el resultado y mira nada más ya por fin el resultado cuánta manteca o sea dobló el volumen demasiadísimo está lleno de aire y bueno amigos ahora vamos a comenzar a integrar la masa de poco en poco vamos a irla poniendo así en pedacitos muy chiquititos para que se vaya incorporando perfectamente con la manteca y empezaremos a incorporar a que empiece a amasarla y ahí mismo vamos a seguir incorporando el resto de la masa hasta terminar con todo el kilo si tu batidora o tu mano no puede y estás haciendo mucho esfuerzo vas a ir agregando también de poco en poco el caldo aquí también voy a agregar de una vez la sal molida y voy a agregar de dos cucharaditas como ves aquí ya le está costando un poco de trabajo así que vamos a agregar de poco en poco el caldo esta vez es caldo de pollo porque los voy a rellenar de picadillo mira como ya más puede amasar perfectamente utilice alrededor de una taza y media de caldo pero te recomiendo que lo hagas de poco en poco porque cada masa es muy diferente y cada clima así que no se lo vayas a agregar de golpe y bueno amigos aquí yo me voy a quedar hasta incorporar toda la masa y todo el caldito para que la consistencia quede untable no aguada ni espesa debe quedarte en un resultado untable y ahora es momento de agregar la calabaza rallada que teníamos previamente y la vamos a agregar así como tal puedes apreciar que agregué un poquito de caldo porque aún le falta a mi masa y ahora sí lo voy a dejar unos ocho minutos a que esto se amase a una velocidad media alta y que se esté amase, amase y amase y amase mientras haremos lo demás de las hojas las pondremos a escurrir y también de una vez vamos a poner ya nuestra vaporera en la estufa con suficiente agua que vaya tomando calor y miren amigos ahora sí ya les muestro el resultado de esta masa así debe de quedarte en esta consistencia ni muy aguada ni muy espesa así untable mira por ahí se nota un poquito la calabaza pero no te preocupes cuando la masa esté bien cocida no se va a notar en absoluto aparte que esta masa con esta calabaza da un sabor muy diferente muy nutritivo de verdad muy saludable podemos probar de sal si le va a faltar le agregamos y si no pues ya está más que perfecta y ahora sí empezaremos a armar el tamal bueno aquí ya tengo mis hojitas previamente lavadas remojadas y escurridas y vean el tamaño el tamaño de tu hoja ya depende de cada marca de cada empresa estas me salieron un poco grandes y mira aquí ya tengo mi olla vaporera previamente ya en el fuego con el agua necesaria para que este vaya agarrando calor y ahora sí vamos a empezar a armar el tamal como puedes ver es un tamaño grande de hoja así que vamos a agregar dos cucharadas bien llenitas de masa es una cuchara sopera de esas que utilizamos para comer y vamos a embarrarlo como tú más prefieras como más te hayas como más te guste y agregamos el relleno a tu elección puede ser de chile rojo chile verde de rajas esta ocasión los voy a hacer de picadillo ya que como esta masa es especial y muy saludable por la calabaza el relleno también quiero que sea muy saludable de verdad que les va a encantar el día que lo preparen y es una manera de preparar esta masa diferente única con esa esponjosidad esa masa tan tierna se va a desmoldar de la hoja bien fácil súper fácil por la calabacita y bueno amigos yo me quedo aquí haciendo los demás tamalitos para después pasarlos al fuego y les quiero mostrar que si no tienes hojas en casita lo puedes hacer con papel aluminio este es el único tamal que hice con papel aluminio una hoja abajo y enseguida pones la otra hoja de aluminio al contrario y mira así de fácil lo vamos a enrollar y vean es una manera muy práctica también de preparar tamales en caso de que no tengas hojas de tamal y miren ya los puse en la olla vaporera tapamos con un trapo muy bien y después con la tapa y vamos a esperar durante una hora y media o hasta que se desprendan fácilmente de la hoja y amigos aquí ya está el resultado de estos tamales ya están fríos y vean wow se despegan demasiado fácil lo estoy haciendo con una mano ócelos la masa queda súper despegable vean no este no se puede a ver vamos a ver ahí está y tengo mis manos limpias antes de que critiquen pero lo hago para que lo vean muy de cerca vean lo súper megaporoso que está no se nota para nadar la calabaza está lleno de aire y en cuestión de sabor vean lo poroso se los recomiendo demasiado la verdad no sabe en absoluto calabaza está delicioso si es una manera de preparar una masa para tamales especial con un plus de sabor consistencia y más que nada para vender te van a quedar súper deliciosos van a ser de este tipo de tamales únicos en tu ciudad y bueno amigos espero de verdad que les haya gustado mucho la receta del día de hoy junto con su secreto nos vemos en la próxima amigos hasta pronto este es el tamal de aluminio y vean qué delicia está y y y ¡Gracias!